Hola como están mis chiquitos lindos, hoy vamos a hablar de plantas botánicas, pero que vamos a hacer hoy, hoy vamos a hacer plantas botánicas en el curso en la parte 3, como cuidar el cabello con tips como lo era. Hola a todos, no sé, no soy el león, ¿no? Soy Viviana Tossi y hoy le compartiré algunas recetas muy sencillas con aloe vera para cuidar, revitalizar tu cabello. Estas recetas son re fáciles de hacer y utilizan ingredientes naturales que probablemente ya tienes en casa. Yo cuando era joven y que tenía un pelo que me llegaba hasta abajo de mi coda, muy largo, negro, azabache, natural, y yo usaba esto. Después lo dejé de usar por empezar con el shampoo común, el apuro, los hijos, bueno. Les voy a contar el secreto que yo usaba para tener el cabello que parecía brillante como un espejo, y lacio, impresionante, ni planchita necesitaba. Pero hay que hacerlo. Yo compraba yogur, pero sin nada, o sea, el neutro, yogur natural. Entonces, le colocaba aloe vera, quema de huevo, miel y limón. Y a veces le ponía unas ramitas de romero. Y acá tengo el aloe vera que me lo estaba preparando. El aloe vera, la miel, la miel ya tiene, la yema de huevo bien endurecida, la puse en la heladera para que quiera bien durita, para cuando lo pase por la procesadora, este piquísimo por canada. Esto es más para tortas que para la otra cosa. Y me ponen unas gotitas de limón. Al yogur natural. Y lo, ven, se lo apretó así. Porque son solo unas gotitas, para no romper todo yo, no. Unas pocas gotas. Ahí está. Bueno, esto después va a tomar una procesadora con el sol. Que ya, ahí, en mazaneo, vieron como lo preparé rapidísimo. Entonces, ¿qué hace? Esa mascarilla combina ingredientes naturales que, juntos, ¿qué proporcionan al cabello? Beneficios. Por ejemplo, el yogur natural, ¿qué hace? Tiene hidratación profunda. Nutre. Un néctar al cabello seco o dañado. Es un acondicionador natural. Suaviza el cabello y facilita el manejo. El aloe vera. Que hace para nuestro pelo. Es calmante y reparador. Calma el cuero cabelludo irritado. Y repara el cabello dañado. Es hidratante. Aporta hidratación sin dejar el cabello graso. Tres. La sema de huevo. Es fortalecedor. Rica en proteínas. Fortalece el cabello. Y reduce la rotura. El brillo natural que proporciona la sema de huevo. Proporciona brillo y suavidad. El otro ingrediente que es la miel. Una cucharadita nada. Humectante. Atrae y retiene la humedad en el cabello. Y es antibacteriano. Mantiene el cuero cabelludo saludable y libre de infecciones. El limón es regulador del pH. Equilibra el pH del cuero cabelludo. Y es astringente porque controla el exceso de grasa y da brillo al cabello. Entonces. El yogur. Una tacita. Dos cucharadas de gel de aloe vera. Una yema de huevo. Una cucharada de miel. Y unas gotas de jugo de limón. ¿Cómo lo preparamos? Usa el yogur natural sin azúcares. Aloe vera. El gel directamente de una hoja de aloe vera utiliza el gel de aloe vera puro. La yema de huevo separa la yema de la clara y usa solo la yema. Usa miel. El limón exprime unas gotas de jugo de limón fresca. En un bols agregalo todo junto y mezclarlo bien. Yo lo hago en una procesadora. La aplicación lavate el cabello con shampoo habituado. Ustedes sabían que yo cuando era muy jovencita yo derretía el jabón blanco común. El que se compra para lavar la ropa. Ese jabón común lo derretía. Le ponía unas gotitas de limón. Lo derretía en agua, ¿no? Lo calentaba, lo derretía. Y con eso me lavaba la cabeza. Después cuando empecé a usar productos todos químicos, ahí chao, pero. Chao, pero. Se empezó a caer, se empezó a poner horrible. Ah, por eso hoy me voy a empezar a hacer esto. Bueno, entonces, lo dejás actuar. Yo me lo dejaba toda la noche, pero como te queda muy duro toda la noche, queda hermoso después, pero. 30 a 45 minutos. Puedes cubrir tu cabello con un gorro de ducha o una toalla caliente. Yo pondría un nylon, eso es de cocina, un film en la cabeza y le pondría una toalla un poco caliente. Puedes secar y peinar, secas tu cabello con aire en secador a bajita temperatura. Lo peinas y estiliza tu cabeza. Es una mascarilla nutritiva. Los beneficios del yogur, de aloe vera, la sema de huevo, la miel y el limón. Para proporcionar una hidratación profunda. Para fortalecer el cabello, darle brillo y mantener el cuero cabecudo saludable. Es una excelente opción para un tratamiento capilar casero que revitaliza el cabello, lo deja suave, fuerte y brillante. Entonces, incorpora esta mascarilla en tu rutina y de cuidado del cabello una vez a la semana, no más, para obtener los mejores resultados. Y tendrás un pelo hermoso. Después se puede hacer una mascarilla hidratante con aloe vera y aceite de coco. Es algo muy natural, que pueden ser algo a hacer ustedes. Porque estimula también el cabello. Es muy, muy, muy bueno. Entonces, dos cucharadas de gel de aloe vera, una cucharada de aceite de coco, o sea, se mezcla el gel de aloe vera con aceite de coco, se aplica la mezcla en tu cabello, desde las raíces hasta las puntas, con partes del cabello. Se deja actuar durante 30 minutos y enjuagas con agua tibia y lava tu cabello con tu champú habitual. Esta mascarilla hidrata profundamente y aporta brillo al cabello seco y dañado. Un acondicionador para el pelo de aloe vera y miel. Dos cucharadas de gel de aloe vera y una cucharada de miel. Mezclas el gel de aloe vera con miel hasta que estén bien integrados. Aplicas la mezcla en tu cabello limpio y húmedo, concentrándolo hasta las puntas, lo dejas actuar 15 o 20 minutos, lo enjuagas con agua tibia. Este acondicionador suaviza el cabello, reduce el frizz, dejándolo manejable y celoso. Espray revitalizante de aloe vera y agua de rosas. Un cuarto de taza de gel de aloe vera. Media taza de agua de rosas, pierde los pétalos de rosas. Una cucharada de aceite de jojoba opcional. En una botella con atomizador mezclas el gel de aloe vera y agua de rosas. Si deseas, añade el aceite de jojoba para un extra de hidratación. Agita bien antes de usar, rocía el spray sobre tu cabello seco o húmedo y peinado como de costumbre. Los beneficios, este spray refresca, revitaliza el cabello, proporcionando una hidratación ligera y un agradable aroma. Una mascarilla de aloe vera y yogur para el crecimiento del cabello. Dos cucharadas de gel de aloe vera, dos cucharadas de yogur natural. Una cucharada de miel, mezclas todos los ingredientes, aplicas la mezcla en el cuero cabelludo y en el cabello. Masajeas suavemente, durante unos 10 minutos. Dejas actuar 30 minutos y enjuagas con agua tibia. Y lavas tu cabello como de costumbre. Su beneficio, esta mascarilla fortalece el cabello, promueve su crecimiento gracias a las propiedades nutritivas del aloe vera y el yogur. Los tratamientos anticaspa del aloe vera y el aceite de árbol de té. Tres cucharadas, tres cucharadas de gel de aloe vera y cinco de aceite esencial de árbol de té. Es un tratamiento anticaspa. El gel de aloe vera con el aceite esencial de árbol de té. También aplicas la mezcla en el cuero cabelludo, lo masajeas suavemente, lo dejas actuar durante 20 a 30 minutos y después lavas el cabello con un shampoo muy suavecito. Beneficios, este tratamiento combate la caspa, calma el cuero cabello irritado y muchas mas. Pero ahora te voy a dar porque yo le pongo romero, le ponía y ahora me lo voy a hacer mañana otra vez. Para que ustedes sepan que es muy también importante el romero en esta preparación. O sea, usamos una taza de yogur natural, dos cucharadas de gel de aloe vera, una yema de huevo, una cucharada de miel, unas gotas de jugo de limón y una cucharada de hojas de romero frescas o tiriquiladas. Yo bale de la planchita y saque el pedacito. De tal cuando lo vas a licuar se desarma todo. La preparación, el yogur natural, sin azúcar, el aloe vera, en gel directamente de una hoja de aloe vera, utiliza el gel de vera puro. Yema de huevo, separas la yema de la clara y usas solo la yema. Usa miel, limón, unas gotas, romero fresco y tritura las hojas de romero fresco para liberar sus aceites esenciales. Lo pones todo junto en un bols y lo mezclas muy bien. Y la aplicación, te lavas el cabello con tu shampoo, lo secas con una coaza hasta que esté húmedo. Aplicar la mezcla desde el cuero cabezudo por partes, asegurando de cubrir bien todo, todo el cabezo. Masajea suavemente el cuero cabezudo con las hemas de los dedos durante varios minutos para estimular la circulación sanguínea y a que los nutrientes penetren mejor. El tiempo de actuación, deja actuar la mascarilla, yo diría de 45 a 60 minutos. Puedes cubrir tu cabello, como ya les dije, con papel fin, un gorro de ducha y una toalla caliente. El enjuaga, enjuaga bien con agua tibia para eliminar la mascarilla. Lava tu cabello nuevamente con shampoo, suave para asegurarte que no queden residuos de la mezcla. Aplica condicionador ligero si es necesario y enjuaga. Seca tu cabello siempre a baja temperatura. Al añadir a romero fresco a la mascarilla de yogur, aloe vera, yema de huevo, miel y limón, amplifica sus beneficios, especialmente en términos de estimulación del crecimiento del cabello. Fortalecimiento y control de caspa. Esta mascarilla proporcionará una nutrición completa, crecimiento del cabello, dejando un cabello saludable, fuerte, exageradamente brillante y suave. Usa esta mascarilla una vez por semana para tener mejores resultados. Y en la próxima clase, mis amores, vamos a ver, a ver, maquillajes hechos con aloe vera. Espero que disfruten estas recetas y que su cabello luzca más que sano que nunca y brillante, por supuesto. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video que es importante para el algoritmo de YouTube y compartirlo por favor con amigos, saben que así me ayudan a que YouTube no baje los videos. Muchas, pero muchas gracias.